Se han hecho unos exámenes más y contento ver tantos chicos en la disciplina que están entrenando puedan seguir progresando, avanzando en lo que son los exámenes, son muy importantes para la carrera que yo han elegido de este deporte que es un deporte olímpico, el taekwondo, es una disciplina muy practicada por todas las edades que deseen. El examen se basó en lo que van rindiendo de acuerdo al grado que rinden el examen, las partes que se llaman los TU y los básicos, las posiciones, las patadas, técnicas de combate, técnicas de defensa personal y conocimiento de dónde se prolongó y cómo el taekwondo, parte teórica. Un nivel muy bueno, excelente, se ve que los chicos practican día a día, le dedican su tiempo a este deporte que se entrega a ellos que es muy bonito, como le digo, un deporte sano que pues lleva el autocontrol de uno mismo en aprender. Justamente este es el primero del año que estamos haciendo en nuestro gimnasio y bueno, muy contento porque la cantidad de niños que han, niños y jóvenes y adultos que han hecho en el examen ha sido bastante grande, eso demuestra que la gente está muy interesada en practicar esta disciplina y bueno, contento con el trabajo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar a esa? Ninguna, la verdad que tiene que tener, hace todos niños de 6 años en adelante, cualquiera puede practicar taekwondo. Hoy en día se está apoyando también a la gente que tiene síndrome de Down, a las personas que les falta un miembro, como una pierna o un brazo, también pueden practicar taekwondo. Se llama para taekwondo, a partir de este año la Federación Mundial de Taekwondo está promocionando justamente a la gente que quiera practicar taekwondo sin importar qué condición tenga. Lo importante es que sea el taekwondo incluyente, pueden tener chicos con sordos, mudos, pueden hacer personas que sean con síndrome de Down o pueden tener personas que les falta un miembro, pueden practicar taekwondo o cualquier persona normal que quiera practicar y mejorar su estado físico.